Lucrecia ha sido una mujer definitivamente que ha demostrado que no tiene autoestima y tampoco escrúpulos, pues éste le ha perdonado cantidad de infidelidades a Iván, incluso aceptó que se la pusieran en ridículo haciendo una boda falsa con Marcia y así la prensa estuviera hablando de ella. Aunque ella por un momento fue firme y trató de alejarse de Iván, pues no pudo, ahora anda con él nuevamente. Y también se ha prestado para hacerle la vida imposible a Gaviota, pues ésta también ha sentido celos porque pensó que en su momento Gaviota también tuvo un enredo con Iván, pero las cosas no fueron así. Definitivamente Lucrecia tiene que llenarse de amor propio, porque volver con un hombre que le ha fallado tantas veces, Lucrecia lo ha tenido todo en la vida, pero no ha sabido valorar a las personas y se va detrás de quien menos culpa tiene en muchas situaciones. Por lo menos le hizo la guerra a Gaviota para que saliera de la empresa y también para que la sacaran de la asociación de cafeteros. El final de Lucrecia va a ser bastante triste, pues Iván tendrá que ir a la cárcel y pagar todo lo que ha hecho. Así que Lucrecia, como tiene ese amor incondicional hacia él, por encima de cualquier cosa, tendrá que ir a la cárcel a visitarlo todos los días de visita y pues su vida estará entre barrotes y sus lujos. Gracias.